Hoy vinimos a Santiago de los Caballeros para mostrarles el Airbnb más hermoso, confortable y económico. Nos encontramos en Casitas Loida, que mejor lugar para pasar unos días magníficos y a su vez poder conocer la bella ciudad de Santiago. Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Sean todos bienvenidos a Casitas Loida. Esta propiedad está compuesta por 6 cabañas y todas muy bien equipadas. Justamente en el día de hoy les voy a mostrar toda la propiedad y una de las cabañas donde nos estuvimos quedando. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas ni un detalle. De igual forma, dejaré en la descripción de este video el enlace directo a la página de Airbnb para que ustedes puedan ver los precios y cualquier otra información que les pueda interesar. Bueno, lo primero es mostrarles esta parte que es como una especie de terraza. Por acá tenemos como el espacio de descanso con los muebles y explíquenme, miren lo bello que está todo con el diseño de madera. Eso es lo que más me gustó. Por acá tenemos la super piscina. Miren qué belleza de piscina. Y en la noche también podrán disfrutar de esta majestuosa piscina con su cambio de colores y pasar una noche fenomenal en familia. Y aquí están las seis cabañas, tres por acá y tres por acá. Y muy bonita porque hay muchas plantas, o sea, todo está muy, muy bien pensado. La tranquilidad y belleza que tenemos en este lugar es indescriptible. Incluso podrán escuchar un ligero canto de los pajaritos, que por cierto no me había dado cuenta que son reales. Miren que bella las aves. Son una belleza. Y ahí tienen su comidita también. Y aquí tenemos como tal los pasos para uno no tener que pisar las piedras. Y otra cosa que quería mostrarles antes de como tal enseñarles una de las cabañas es que aquí tenemos una vista buenísima, incluso alcanzamos a ver el monumento. Llegamos a ver el monumento y nada, ahora sí vamos para una de las cabañas, que es lo más importante. ¡Oh, Dios mío! Adelante. Miren qué belleza. Lo primero es que por acá tenemos la mesita de madera también con sus dos sillas. En este caso son dos sillas porque nosotros somos dos y justamente yo se lo había dicho a la persona, a la encargada. Por acá tenemos como tal la cocinita que me encanta este refrigerador. Yo soy fanática, adicta al color negro y me encantó el refrigerador. También tenemos acá la meseta con el fregadero. Aquí te ponen una cafetera negra también y la llave o la pila también es negra. Ahí está todo lo que uno pueda necesitar para, si se quedan bastantes días aquí, poder comer. Aquí está la sal, el café, el azúcar. Aquí tenemos papel de cocina. Tenemos allá arriba está otro tipo de cafetera, porque está esta y está la convencional. Bueno, ahora vamos a pasar a la habitación. Aquí tenemos la cama, bastante grande y buenísimo que está el colchón. Por aquí lo que tenemos, la ventana, que tiene una vista fenomenal de lo que es la piscina y las otras cabañas. Claro, porque si vienes con un familión y necesitas de otras cabañas, pues puedes ir supervisando también las otras cabañas sin problema. Voy a dejar así para que se vea la luz natural. Tenemos las dos besitas de noche a los lados de la cama. Por acá está el closet. Con varios percheros, porque si vienes varios días, tienes suficientes percheros para tu ropa. Por acá están las dos, las dos toallas. Muy importante. Tienen incluso plancha, secadora. Y miren, no puede faltar el espejo. Muy chulo también. Vamos a la parte del baño. Lo que más me gustó también fue el sistema de la puerta. Yo me quedé loca con esto. Yo me quedé loca con el sistema de la puerta. Miren esto. De madera. Y no tienes que estar cierra, porque ya tú entras al baño, te vas a bañar, con permiso, cierras, ahí está. Y vuelves a abrir sencillo, bonito, original, vintage. Por aquí tenemos también, les voy a decir, no sé por qué, pero desde que vi estos lavamanos, me encantan. Es un baño pequeño, pero está muy bien aprovechado, porque está el lavamanos pequeño, aquí está el inodoro, la taza. Por acá tenemos lo que es ya el área de baño, la ducha, que tiene cuatro variantes. Tiene esta, esta, por acá también, y esta que ya cambié para que ustedes vieran la presión del agua. Ustedes saben que a mí me encanta mostrarlo todo. Ahí vamos a colocarlo. Aquí está el jabón para bañarse, por supuesto, es el de baño. Y aquí te ponen también una toallita. Uy, otra cosa que me sorprendió muchísimo, fue esto, yo nunca lo había visto. Como un sello para ponerle al papel sanitario. Eso es algo nuevo para mí también. Ustedes saben, cosas nuevas. Y nada, ya ustedes pudieron ver todo lo que puede brindarles este lugar, casitas loidan, estas cabañas. No les muestro las otras para que ustedes se decidan a venir. Se me había olvidado comentarles que aquí también tienen, como tal, una ventana para ver hacia el portón. Bueno, mi gente, si ustedes quieren ver las otras cabañas, si quieren tener más información de casitas loidan, yo les voy a dejar por acá toda la información. Y aparte, en la cajita de descripción les voy a dejar incluso el enlace a su Airbnb para que ustedes puedan entrar a la página a ver todos los detalles. Y por supuesto, ya saben, si los contactan, díganle que van de parte de Elisa Cuba Blog o J de Play Cuba. Y nada, espero que les haya gustado el video y sobre todo que vengan a casitas loidan en Santiago de los Caballeros. Ahora sí, me despido, los quiero un montón y nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!